Buenas a todos Y hoy Voy a decir que ya estamos En Halloween y bueno Voy a posar esta mascara Esta mascara Esta mascara Para hacer Halloween Voy a avisar que he hecho un nuevo video Bueno Fa unos dias ahora mismo He hecho el nuevo video Pero voy a publicar El dia de Halloween Por esto el video Tienes que ver igualmente Y bueno Y esto fue un video cortito Diciendo que esta mascara es muy buena Bueno buena No se pero esta esta bien Esta bien Eh bueno Y ya esta Suscribete Pontele, comente, like Comparte, comente Adios Suscribete, like Te recomiendo Y comparte Adios Adios Gracias.